Para enfrentar todos sus aspectos casos de macrocorrupción, como ya se cataloga el de la UNGRD, hay tres propuestas. La de una comisión de alto nivel que propone el presidente, la de una comisión asesora que propone la fiscal y una sala especial de las altas cortes que promovía la Fundación Pares y que, según su director, fue saboteada por el gobierno. Ante los escándalos de corrupción que salpican a altos funcionarios del gobierno, el presidente Petro propuso la conformación de una mesa técnica para, según él, abordar estos temas con decisión. Una mesa técnica de coordinación encargada especialmente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. La fiscal general Luz Adriana Camargo respaldó la iniciativa, pero advirtió que esta no tendría funciones judiciales. El mecanismo ofrecido de naturaleza complementaria o auxiliar, en todo caso, no modifica las facultades que asisten a la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo procesos de priorización, definir las líneas lógicas de las distintas investigaciones y asignar los medios idóneos para adelantarlas. La propuesta inicial de Petro incluía entre los miembros de la comisión al jefe de la oficina de transparencia, Andrés Hidárraga, a quien el viernes le pidió la renuncia, pero la fiscal Camargo considera que dicho papel lo debería cumplir la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El analista y director de la Fundación Pares, León Valencia, sugirió revivir la propuesta que había hecho de conformar una sala transitoria en la justicia ordinaria para abordar solo los macrocasos de corrupción. Poner en marcha un mecanismo extraordinario de justicia con apoyo internacional para investigar y juzgar los macrocasos de corrupción incubados por los clanes políticos que han sacudido el país en los últimos años y también están sacudiendo las entrañas del primer gobierno de izquierdas de Colombia. Valencia aseguró en el mismo trino extendido que la comisión que había propuesto fuese aboteada por el director anticorrupción de la presidencia. Entramos en conversaciones con Andrés Hidárraga. Lo filtró a la prensa con el ánimo de abordarlo. Ahora entendemos por qué. Las tres propuestas aún están sobre la mesa. La asesora de la fiscalía que propone el ente investigador, la de expertos que sugiere el presidente y la sala de jueces y magistrados en la que ya había avanzado la Fundación Pares.